La Igualdad de la Igualdad 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 de la Igualdad La Igualdad de la Igualdad de la Igualdad Así están las cosas Y el uso excesivo de pantallas La Igualdad de la Igualdad de la Igualdad Las horas de uso Y sobre todo Cómo utilizarlo Para dejar de acceder a aplicaciones y tal Que nos hacen No darnos cuenta de lo que estamos viendo en el entorno Y en Deportes, Rubén La Parra Tenemos que hablar de la previa De la Sociedad Deportiva Argoñas Así es, Pedro Buenas tardes Que recibe precisamente el equipo blanquirrojo La Igualdad de 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 la puntos. 39 tiene Fuenlabrada, 28 la Sociedad Deportiva Logroñés y 38 el Sextao River, que es el equipo que ahora mismo salvaría la categoría en Primera Federación. Lo que se puede dar es que el conjunto de Aitola Arzaba dispute el partido ya descendido si los vizcaínos vencen en las llanas al Deportivo de La Coruña en su partido de las 6 de la tarde. Son las imágenes de la concentración que ha tenido lugar esta mañana como cada mes. El Ayuntamiento de Logroño convoca una concentración contra la violencia machista y además hoy ha coincidido esta fecha con el Día Mundial por la Libertad de Prensa. Las periodistas hemos asumido por desgracia que ser mujeres, estar expuestas públicamente y además defender la igualdad tiene un precio. Algunas lo pagamos especialmente caro. Hace casi 10 años una de esas personas puso el foco en mí. Sus burlas e insultos se convirtieron en una constante en mi día a día y se hacían más violentos cuando publicaba cualquier tipo de información relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres o en defensa del colectivo LGTBI. En un tema especialmente sensible como es la violencia física, verbal, digital y emocional que muchas mujeres sufrimos diariamente en nuestra sociedad. Un asunto gravísimo en el que el papel de los medios de comunicación consideramos que es fundamental debido a su influencia en la percepción pública. Y el lobo está presente en uno de cada tres pueblos riojanos. La última actualización del mapa de municipios con presencia del lobo incluye a Robres del Castillo y Santa Engracia, ambos en el Valle del Jubera y cerca del Camero Viejo. En algo menos de dos años el número de localidades ha pasado de 47 a 54. Están viendo ahora las imágenes de 2022 y ahora las de 2024 y el número de manadas por su parte desde el último censo del gobierno de La Rioja en 2014 hasta los últimos datos de 2023 ha pasado de una manada a cinco o incluso seis. Prácticamente ninguna población de Sierra está libre de la presencia del lobo. Cada vez quedan menos ovejas y cada vez los ganaderos de las ovejas no tienen otro remedio que tenerlas más tiempo cerradas a costa de alimentarlas cerradas. Cada vez la ganadería extensiva es menos extensiva y es más intensiva. Entonces, ante la falta de ovejas, como ya hemos anunciado y ya hemos vaticinado muchísimas veces, van hacia objetivos más grandes que son terneros y por otros. El lobo que conocíamos antes como una especie más huidiza, que esquiva, cada vez ha perdido más el miedo al hombre y cada vez está más cerca, tiene más presión. Y la jornada política nacional amanecía con un duro informe de la ONU contra las leyes de concordia que han sido impulsadas por Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. Naciones Unidas responde así al escrito del Ejecutivo Central pidiendo amparo por la derogación de las leyes regionales de memoria. ¿Qué más sabemos en directo desde Madrid? Letizia Artiz, cuéntanos. La comunicación de la ONU es clara, es obligación del Estado preservar la memoria colectiva para que no caiga en el olvido y para evitar que surjan tesis negacionistas. Fue el propio gobierno central quien elevó sus dudas ante estamentos internacionales como el Parlamento Europeo o la propia ONU. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En el caso de Aragón, que es la única que tiene aprobada su ley de concordia, el gobierno central ya ha anunciado que va a abrir una negociación bilateral para que se derogue esta ley. Si esto no ocurriera, se elevará al Tribunal Constitucional. El mismo camino seguirían con Comunidad Valenciana y con Castilla y León en caso de que sigan en su idea de aprobar los proyectos de ley sobre la memoria histórica, sobre la concordia en sus casos. Las comunidades señaladas ya han dicho que no se dan por aludidas y han defendido sus textos. Eso ha dicho, por ejemplo, el presidente valenciano Carlos Mazón esta misma mañana. Un paso más allá ha ido el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, al preguntarse que quiénes eran los relatores de la ONU que han escrito este informe. Mientras tanto, el ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se mostraba muy satisfecho por la resolución de la ONU al tiempo que cargaba contra el PP por, según dice, ceder ante la ultraderecha. Muchas gracias, Leticia. Por otra parte, hoy se ha presentado el número 7 de la revista Economía Riojana, en Ibercaja, en la que trabajan el Colegio de Economistas de la Rioja, la Universidad de la Rioja y el Gobierno Regional. Todos ellos han realizado una valoración positiva del crecimiento económico de la región en el pasado año, a pesar de ser ligeramente inferior al nacional, algo que se debe principalmente a la positiva evolución del sector de servicios y, en menor medida, a la construcción. La economía riojana creció en 2023, aunque lo hizo a un ritmo menor que la nacional, que registró un aumento de 2,5 puntos de su PIB. Todavía no se han publicado los datos oficiales de la Rioja de los dos últimos trimestres del año pasado, aunque hay sectores que han destacado por encima del resto, exportaciones, servicios y turismo. La economía riojana ha crecido, ha tenido un balance positivo en su balance comercial de las exportaciones durante el año pasado muy destacable, en el que tenemos que seguir insistiendo. Es verdad que el sector de servicios y el turismo han funcionado muy bien. En anterior comparecencia de la semana pasada yo indicaba que para eso tenemos que tener unas infraestructuras más potentes, mejores. Un sector servicios que, aunque sea una de las patas principales de la economía riojana... No hay que olvidar nunca que el sector servicios se nutre del sector industrial y que ese es al que tenemos la obligación de apoyar. En relación al comportamiento del sector industrial, los últimos datos del IPI de marzo del 2024 respecto al 2023 muestran una bajada creo que era del 13% que nos preocupa. El gobierno lo tiene muy claro. Tenemos que seguir insistiendo desde el gobierno en hacer crecer a las industrias en la parte más innovadora y más creativa dentro de sus procesos de producción para ser más competitivos. Aunque una de las mayores preocupaciones para los economistas y responsables de la revista de economía riojana continúa siendo la inflación que impide reducir los tipos de interés y, por tanto, el acceso a hipotecas es cada vez más complicado. Todavía el IPC muestra signos de fortaleza y eso hace que los tipos de interés, pues como han anunciado a nivel nacional y europeo, pues todavía no acaban de bajar. Y cerca de 200 expertos participan en las segundas jornadas sobre cuidados paliativos que se celebran en el Hospital San Pedro. Unas jornadas que abordan la situación de estos enfermos desde todos los puntos de vista, también el psicológico, emocional, incluso social. Los expertos recuerdan la importancia de escucharles. El 80% de ellos desean morir en sus casas, pero solo un 30% lo consigue. Aunque asociamos los cuidados paliativos a los momentos finales de la vida, lo cierto es que los avances médicos permiten que la atención de estos pacientes empiece mucho antes. Y una de las reivindicaciones de hoy es no solo el ver los cuidados paliativos como ese final de la vida, sino que los diagnósticos cada día son más precoces, la intervención es mucho más anticipada, con lo cual podemos también adelantarnos en esos cuidados. Es uno de los temas que se han tratado en las segundas jornadas sobre cuidados paliativos que se celebra en el Hospital San Pedro, en las que se ha hablado del cuidado de estos pacientes no solo desde el punto de vista médico. Intervenimos, por supuesto, con el paciente, desde la ayuda a la toma de decisiones, marcando nuevos objetivos, nuevas ilusiones. El impacto no es solo para el paciente, sino para todo el entorno. El cuidado de referencia necesita también esa atención y luego también ese trabajo de esa prevención de duelos patológicos, de duelos disfuncionales. Y aunque el 80% de los pacientes desea morir en su casa, solo un 30% lo consigue. Hay ciertos cuidados médicos que, si bien la atención hospitalaria de domicilio lo realiza en el hospital, pueden llevarse de una manera todavía más regulada. Pero bueno, son retos que tenemos para el futuro entre todos. Un papel fundamental juega también en el cuidado de estos pacientes la nutrición, porque muchos de ellos sufren como consecuencia de la enfermedad disfagia, es decir, dificultad a la hora de tragar. Nosotros, de forma conjunta, lo que hacemos es una valoración nutricional y una evolución de ese estado nutricional del paciente, de forma compaginada con ellos. Cuando hacemos esa valoración, les especificamos si necesitan una nutrición enteral, una nutrición suplementación oral. Entonces, bueno, vamos con ellos de camino. Unas jornadas en las que se ha hablado de los cuidados paliativos desde todos los puntos de vista y que ha reunido en Logroño a cerca de 200 expertos. Y con motivo del Día de la Madre, las mujeres que den a luz este fin de semana en el Hospital San Pedro recibirán como regalo estas tarjetas que van a ver, que han elaborado los mayores de la residencia Orpea La Ribera. Esta mañana, una representación de estos mayores han entregado las tarjetas al personal de la planta de pediatría que la distribuirán entre las futuras mamás. A los mayores nos hace mucha ilusión cuando vienen recién nacidos, porque estos vienen a coger la cinta y seguir tirando de allá. Y nos ha parecido una buenísima fecha, la del Día de la Madre, para que nuestra residente, que en su gran mayoría son todas unas super mamás, que tengan un pequeño detalle con estas nuevas super mamás que van a llegar, que seguramente para muchas sea su primer Día de la Madre. Es un regalo que les va a encantar. Pues gracias. Y nosotros también estamos encantados de que hayáis participado con nosotros. Gracias. Y Cermi Larrioja ha celebrado hoy el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un acto en el que los niños han sido los protagonistas y en el que han refrendado la importancia de trabajar en la mejora de la atención temprana y en la prevención. Cómo mejorarse, hacerlo lo correcto y hacerlo bien, y tener mucho cariño. Muy bien. Si está en mal humor o algo así, porque está de estos niños de discapacidad, ayudarle un poco y no dejarle que piensa que es diferente que la gente y darle un poco de cariño, como ha dicho él. Ella está en el Bretón de los Herreros, en un cole ordinario, pero con un aula especializada. Y ahí se harán hasta allá en el Instituto de Sagasta. O sea que yo creo que es un ejemplo también de lo que hemos avanzado y lo que en La Rioja consideramos que es la educación inclusiva. Y la Fundación Cibervoluntarios trabaja en las aulas de toda España con jóvenes de entre 10 y 18 años para fomentar un uso saludable, positivo y responsable de la tecnología. Ansiedad, depresión, insomnio son algunos de los síntomas del uso excesivo de móviles entre adolescentes. Los cibervoluntarios van por todas las aulas, por todos los colegios de España, impartiendo un taller que se llama Desconecta. Un taller que ha llegado a unos 40.000 jóvenes en España y a más de 300 jóvenes en La Rioja desde enero de 2024. Los jóvenes están mucho en redes sociales, pendientes de ese laico, esa publicación que han hecho de cómo responde la gente. Y a veces quieren estar al día de forma constante y es físicamente imposible por el nivel de publicaciones que hay cada segundo en Internet, pero ellos no se las quieren perder. El uso excesivo de la tecnología provoca muchos perjuicios para la salud física y mental. Puede llevar a cuadros de ansiedad, de pérdida con la realidad, de dejar de tratar con personas reales, con su círculo, con su familia, con sus amigos, también trastornos del sueño. Si hay un porcentaje de alumnos que desarrollan estas patologías y llegan a otras patologías de depresión, de ansiedad, que luego hay que tratar fuera, en gabinetes. Y por eso creemos que es importante restringir y controlar el contenido al que acceden. Esa es la clave. No es prohibir. Prohibir no es la manera. ¿Pero cómo lo ven ellos? Bueno, yo creo que no lo uso demasiado debido a que no me interesa mucho usarlo, sobre todo. Sobre todo me gusta centrarme en los deportes. Deberíamos centrarnos más en otras cosas. Por ejemplo, yo no uso tanto el móvil en todo el día. Tengo más actividades extraescolares, entonces no doy tanto uso de él. Y me divierto más en la calle, jugando, a fútbol y así. La teoría está muy bien aprendida, pero ¿qué pasa si vemos una notificación? Sí, pues igual te ha mandado un mensaje o una notificación que ha llegado. Y estás nerviosa a ver qué te ha pasado o lo que sea. Parece que no difiere mucho lo que sienten los jóvenes y los adultos con el uso de la tecnología. Y ya hemos conocido que finalmente las fiestas de San Mateo se celebrarán en la semana del 20 al 26 de septiembre, con vocación de permanencia. Además, el cohete anunciador de las fiestas será el viernes, a la hora de la tarde, día lectivo. Algo que ha generado distintas opiniones y es que desde hace años viene siendo habitual que el cohete sea en sábado, a excepción del año 2019, que fue a las 7 de la tarde. Una cuestión sobre la que hoy se ha pronunciado el alcalde, Conrado Escobar, que ha explicado que la elección de celebrarlo en viernes es una decisión que se ha tomado de manera consensuada en el Consejo Escolar. Ya hablamos ahora de música, porque como ya les contamos, el Festival de Música Jólica y también Gran Reserva traspasarán fronteras y viajarán hasta Miami para celebrarse en 2025, convirtiéndose así en el primer festival de nuestro país en aterrizar en esa zona de la costa este de Norteamérica. Hemos hablado con Mario Cornago, su director, para conocer los detalles de este proyecto. El ya consolidado Festival de Música Jólica y el Gran Reserva, que se estrena este año, buscarán conquistar nuevos territorios. Ambas ediciones cruzarán el charco y desembarcarán en Miami en 2025. Para nosotros era un sueño. Desde luego, llevamos años trabajando en expandir lo que era el proyecto. Vimos que en Estados Unidos teníamos una cantidad de mercado muy emergente, por cierto, porque desde la pandemia ha crecido cuantiosamente la demografía en este estado. Vimos una capacidad absoluta de poder crecer ahí y más aún cuando la mayoría de los artistas que traemos a Gran Reserva y Anjólica son de ahí. Los dos festivales se celebrarán en el mes de marzo y en la zona de Island Gardens de la ciudad norteamericana y apostarán por mantener la misma esencia. Va a ser muy similar a la línea que estamos trabajando aquí en España. De hecho, la idea es un poco replicarla y más aún con la gran novedad de este año, que van a ser esos escenarios temáticos únicos en España, con una falla valenciana de un maestro fallero. Y todos esos escenarios, además, se llevarán en container desde el puerto y llegarán a Miami y ahí se reproducirá lo que es esa esencia que estamos viendo aquí en España. Y aunque todavía no se ha desvelado, ¿qué artistas actuarán? Hay alguno que repite, que lo hicimos pensando también para Miami, previo a haberlo anunciado públicamente como hicimos el otro día, pero otros van a ser diferentes. Que pasará a ser un proyecto pionero en nuestro país. De hecho, somos el primer proyecto español que cae en esta zona, digamos, de la costa este. Aunque eso sí, antes de subirse al avión, la primera cita será en Calahorra, que albergará la primera edición del Gran Reserva del 20 al 22 de junio. Vamos con el tiempo para esta tarde de viernes, porque se espera que las temperaturas vayan en ascenso, aunque también es probable que haya intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en forma de lluvia, que serán más probables sobre todo en toda la zona de la comarca de Aro. Y el viento soplará de componente oeste con algunas rachas fuertes, aunque como les contamos, las temperaturas irán en ascenso, cerca de esos 22 grados de máxima en toda la zona de la Rioja Baja, cerca de los 20 en la parte de la Rioja Alta. Nosotros nos vamos a dejar aquí, como siempre, muchas gracias por su atención, damos paso a toda la información deportiva de la mano de Rubén Laparra. Que pasen una feliz tarde de viernes. Buenas tardes. En Deportes, la Sociedad Deportiva Loroñe recibe mañana sábado al Fuenlabrada a las 8 de la tarde, en un partido que puede suponer el descenso a segunda federación para la entidad blanquirroja. Todo lo que no sea ganar hará que la pérdida de categoría sea oficial, y en función de los resultados puede que incluso sumando tres puntos no se consiga el objetivo. Es un buen partido para tratar de terminar bien la temporada 23-24 ante un rival que llega en la misma dinámica y que tiene el descenso, acechando a tan solo dos puntos. 39 tiene el Fuenlabrada, 28 la Sociedad Deportiva Loroñe y 38 el Sextao River, que es el equipo que ahora mismo salvaría la categoría. Lo que se puede dar es que el conjunto de Aitora Arzabal dispute el partido ya descendido si los vizcaínos vencen en las llanas al Deportivo de La Coruña en su partido de las 6 de la tarde. En segunda federación, última jornada y de nuevo unificada el domingo a las 12 de la mañana, a excepción del encuentro entre Unión Deportiva Loroñes y Utebo. Más bien Utebo contra Unión Deportiva Loroñes, que ya no se juega en nada ninguno de los dos equipos para jugar ese playoff de la próxima semana. De esta forma cuentan con unas horas más de descanso. Partido, como decíamos, intrascendente, en el que seguro hay rotaciones en ambos conjuntos y en el que de rojo seguro se mira al resto de grupos para ver cuáles serán los posibles rivales en el sorteo. Por su parte, el Calahora recibe en la planilla al Deportivo Aragón, que ya es quinto matemáticamente. Los rojillos se juegan a obtener esa plaza de Copa del Rey que perdieron la semana pasada y para ello hay que ganar sí o sí y esperar resultados. Quedan dos plazas disponibles para cuatro equipos que están a una diferencia de tan solo dos puntos. Por último, el Naxxara disputará su último encuentro en segunda federación este año y lo hará junto a su gente y ante el Valle West, en lo que seguro es una fiesta pese a lo dura que ha sido la campaña. Los hombres de José García quieren terminar con victoria y un buen sabor de boca para brindárselo a los suyos que no han fallado en ningún momento. Cerramos los deportes con una disciplina poco común y con origen belga-francés como es el tiro prehistórico. Sí, sí, han oído bien, prehistórico. Este fin de semana se celebra en Valgañón la tercera edición de la única manga riojana del Campeonato Europeo. Hasta nuestra comunidad se acercarán aproximadamente 40 tiradores de distintos países como Irlanda, Italia o Francia para disfrutar de esta bonita prueba. Para conocer todos los detalles hemos charlado con Luis Ángel Bretón, uno de los participantes riojanos. El tiro prehistórico es una disciplina deportiva, social y antropológica. Consiste en utilizar armas prehistóricas, arco y flecha y propulsor y azagalla, para intentar acertar en dianas que tienen animales dibujados. De esta forma tan particular empezó Luis Ángel a adentrarse en este bonito deporte. La guía de la cueva nos comentaba que había dos formas de ver una cueva que estaba cerrada al público. Una era una lista de espera de seis años en aquel momento, creo que ahora es de más. Y otra era ganar una manga de tiro prehistórico que hacían allí. ¿Cómo, cómo? Tiro prehistórico. Y nos empezó a explicar, bueno, pues son arcos que no tienen plástico ni metal, flechas que tampoco. Y así empezamos. Esta disciplina comenzó hace 34 años en Bélgica y norte de Francia y se divide en diferentes mangas a nivel europeo. En La Rioja tenemos la de Valgañón. Esto es una manga que está dentro del Campeonato Europeo de Tiro Prehistórico. Entonces, este campeonato tiene mangas en, como te digo, Italia, Francia, Bélgica y en España hay varias, pues en Atapuerca, en Rentería, en el sur. Hay un sitio que se llama Rioja, que también tiene una manga. Y nosotros hacemos una de estas mangas, que es la única manga riojana, que es en Valgañón. El Campeonato Europeo celebrado en Valgañón será este sábado y domingo. Pues sábado por la tarde sería modalidad de arco y domingo modalidad de propulsoria zagaya. Y luego aparte organizamos otra prueba que es de carácter mundial, que es con propulsoria zagaya. Y se llama tiro de precisión. Todo el rato haces el mismo tiro repetido. Y en el Campeonato Europeo, sin embargo, es algo más parecido a un recorrido de caza, entrecomillada esto de caza, porque cazamos dianas de papel, realmente. Llegarán participantes de varios lugares de Europa, aunque el número de franceses se ha reducido porque esta manga coincide con otra en el país galo. Esperamos gente de Irlanda, gente de Francia, esperamos algún italiano y luego, por supuesto, españoles y, como no, riojanos, cada vez más riojanos. Se lanza a unas dianas con círculos concéntricos y los jueces son los propios competidores. El central se suele pintar de un color contrastante, normalmente rojo, vale cinco puntos, el de al lado cuatro, el de al lado tres, dos, uno y cero. Y no hay un juez propiamente dicho, sino que los propios tiradores son los que se evalúan a sí mismos y a los demás. Aquí no se trata de ganar a costa de todos, sino intentamos darle al centro, obviamente, pero si tú ves que mi flecha es un cuatro, yo no diré que es un cinco. Los gastos corren a cuenta de cada participante y desde la organización del campeonato quieren hacer un llamamiento para que los organismos regionales y nacionales se esfuercen por conocer esta disciplina y ayudar así a que continúe desarrollándose. Ya saben, invitación lanzada para que acudan a ese torneo europeo en Valgañón este fin de semana. Nosotros lo dejamos aquí, esto ha sido todo por el momento. Regresa a partir de las ocho y media de la tarde Marta Pina. Adiós, feliz fin de semana.